Cintia Fernández compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la cual se observa a su novio, Martín Baclini, dormir plácidamente en la intimidad del hogar en Escobar en el que vive la ex panelista de Los Ángeles de la Mañana e involucrados junto a sus hijas Charis, Bella y Francesca. Alguien no quiere separarse. Los Amu, gracias hijas por su amor al recibirnos, son lo mejor que hay, escribió feliz Cintia junto a la postal donde se ve a su pareja en la cama y a las nenas jugando en el piso. Sin embargo, la foto fue objeto de críticas por parte de muchos usuarios de las redes y seguidores de Cintia, quienes dispararon en contra de la bailarina por dos motivos por hacerles compartir la habitación con su pareja, y por aparentemente haber hecho que duerman en el suelo. Las nenas en el piso y el chongo en la cama, y, pobres las cabecitas de la criatura, lo que tienen que asimilar, fueron algunos de los letales comentarios que le dejaron a Fernández capaz sin reparar en que la realidad haya tenido un contexto distinto al de la foto. Un intenso debate se generó en los comentarios del posteo de la vedette, donde además de las críticas expresadas, varios de sus followers plasmaron su defensa. No sean estúpidas, miren si va a dejar que duerman en el piso. Solo mostró lo que quisieron hacer. La ignorancia que tienen, comunicó una de las seguidoras, mientras que varios más alegaron que está bien que hayan estado con ellos, debido a su ausencia durante las semanas pasadas por las vacaciones que la pareja disfrutó en Miami. Mira la foto en la galería de imágenes. LL. Galería de imágenes.